¿Cuál es el secreto Monchi? Yo creo que hay... El único secreto es el trabajo en la vida, ¿no? Y lo copio de... Se lo escuché un día a Valdano, ¿no? Yo creo que el éxito en la vida solo está delante del diccionario... Solo está delante de trabajo en el diccionario, ¿no? Porque éxito empieza por él y trabajo por té en el resto de la vida para encontrar el éxito. El único camino es el trabajo, ¿no? Y ese es el secreto, ¿no? Yo creo que el secreto no es de Monchi, el secreto es del Sevilla, ¿no? ¿Del equipo, de todo el equipo? Sí, yo creo que el club ha sabido crear un ambiente donde la persona y no nos olvidemos que el futbolista es persona se encuentre a gusto y cuando la persona se encuentra a gusto el futbolista sale. Si existiera un secreto del éxito de Monchi estaría más custodiado y guardado que el de la Coca-Cola. Yo creo que es una fórmula con muchos ingredientes, sin duda el talento. Hay un don innato para hacer lo que hace para detectar la calidad, para apostar por jugadores que en muchos casos llegaron sin ningún tipo de historial ni pedigría a la Liga Española. Me estoy acordando de Daniel Alves, por ejemplo. Hay muchísimos ejemplos. También el trabajo en equipo, saber rodearse de profesionales y darles su sitio, contar con ellos, porque esa tarea es colegiada. Evidentemente, el entusiasmo, la pasión. Él juega en casa, en el sitio donde siempre ha querido estar y es un plus a la hora de trabajar. Y no es un director deportivo de despacho. Pisa césped, empatiza con los jugadores, con los entrenadores, esa cercanía, esa manera de vivir el fútbol. Todo eso podríamos llamarle como la fórmula Monchi para convertirle, sin duda, en el mejor del mundo, en su especialidad. Para ti también es muy importante, aparte de las cualidades técnicas del individuo, tú conoces al individuo antes del fichaje o por lo menos te intentas enterar. Empaparte de cómo es y sobre todo después servir, es decir, estar cercano a él. El futbolista es persona, de verdad, es persona y tiene problemas y tiene problemas con el hijo y tiene problemas con el viaje del amigo que viene y tiene problemas con el wifi que no le funciona y tiene problemas con el colegio de la hija y tiene problemas con todo. Y esos problemas como a ti, como a mí, como a los que nos están viendo, nos crean, nos quitan horas de sueño y nos quitan concentración. Entonces, este club, y hay un ejemplo, no valen mis palabras, porque evidentemente mis palabras son partidistas, pero yo siempre digo cuando hablo de esto que la gente se meta en YouTube y ponga despedida de Ragutinovi, despedida de Escudé, de Gameiro, de Rakiti, de Luis Fabiano, de Canuté, de Daniela Alves, de Vanega, de cualquiera. Hay un denominador común en todas ellas. Todos se emocionan, todos se van llorando, pero llorando de pena y de alegría de haber estado aquí y eso no es fácil. a mi mujer e hijo por acompañarnos.